Yo estoy cansado. Yo he pasado 15 años arrecho. Ahorita estoy cansado. Yo podría quedarme callado, chico. Podría dedicarme a poner música y a hacer chistes de gallego, mexicano, argentino o de jaimito. Estoy cansado de estar arrecho. Voy a descansar para arrecharme otra vez. Bueno, estoy esperando que lleguen los reporteros del programa. ¿Están con nosotros? Ellos no saben nada. Vamos a jalar bolas para que nos den trabajo. Bueno, la verdad es que no tengo idea, pero debe ser una idea buena para que Luis no llame. Ahora, obviamente, muy mal pagado, como siempre paga Luis. Y ahorita les cuento. Entonces, la idea... que les voy a proponer hoy es hacer una gira de despedida del programa en cinco ciudades, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Porque un programa exitoso tiene que tener miedo. Es muy divertido. Pues, quizás, el final de la escritoria es de continuar la lucha. En colectivo e individualmente. Bueno, antes de que nos saquen del cine también. Bueno, antes de que nos salga, que nos salga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!